Música Música El paja Estás en el hoyo ¿Qué? Están inventando Mira ¿Ya viste? Si El carrito aquí Ya salió Hasta allá salió Si Voy para abajo El Choucho Ya vendió otro que va a ahogar No, ya 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 conocieron Ya vendieron Ya vendieron Kelvin es con todo Para allá Música Mira eso Soda Vergo Soda Sabianca Vuela Mira ese Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Como que se le apagó Si Vuela Hijo de puta Hijo de puta Como que se le apagó